A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal elaborado para el día 20 de agosto del año 2024. A continuación les presentamos una tabla con el comportamiento de algunas de las acciones listadas en la BBC, donde el activo más destacado en este marco de tiempo es la acción de preferencial segmentos argos. Y como ya es habitual en nuestros informes, entregamos una lista con las tendencias para algunas de las acciones de la BBC, donde al finalizar la semana no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos este informe entregando algunos niveles técnicos relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe semanal anterior. Una vez más les damos la bienvenida a nuestros informes técnicos semanales y en esta ocasión vamos a comenzarlos con el índice MSCI Call Cap, que elabora una vela envolvente de la semana anterior, resaltando como zona de soporte los 1.300 puntos. Recuerden que este nivel lo señalamos como un nivel importante en nuestros últimos informes. El índice incluso logra una recuperación cercana al 3.86% al cierre en su acumulado semanal. Su resistencia para este periodo estaría ubicado en niveles de 1.400 puntos. Para su marco de tiempo semanal continúa el movimiento alcista. Seguimos resaltando la importancia de esta zona de soporte ubicada en los 1.300 puntos. Continuamos nuestro informe técnico semanal con la acción de Preferencia al Cemento Sargos, que es el activo más destacado al cerrar este marco de tiempo. Su soporte se conserva ubicado en los 6.600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 8.100 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa el movimiento alcista. La acción de Banco Colombia Ordinaria que no presenta muchos cambios en su panorama técnico. Su soporte permanece ajustado a niveles de 33.000 pesos y una resistencia técnica ubicada en los 37.000 pesos. La acción estaría tratando de configurar máximos y mínimos mayores en este marco de tiempo, pero para que esta última secuencia tome relevancia debería ubicarse en niveles superiores a su resistencia anteriormente mencionada. Para su marco de tiempo semanal continúa un movimiento lateral. La acción del Banco de Bogotá con una zona de soporte semanal ubicada en los 23.900 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 29.000 pesos. Algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa estarían ajustadas a niveles de sobreventa en este periodo. Para su marco de tiempo semanal se mantiene un movimiento lateral. La acción del BHI que conserva su soporte semanal ubicada en los 280 pesos, este nivel también está ajustado a su EMA de 20 semanas y conserva como resistencia técnica niveles de 305 pesos. El activo estaría estructurando una formación tipo PBS, pero para que esta figura tome relevancia debería negociarse en niveles superiores a los 293 pesos para la siguiente semana. Para este periodo semanal continúa el movimiento alcista. La acción del ABBC que es el activo que mayor retroceso presenta en su acumulado semanal, su soporte en este periodo continúa ubicado en los 9.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ajustada a los 12.000 pesos. Para este marco de tiempo continúa un movimiento lateral. La acción de Celsia, con un soporte técnico semanal ubicado en los 3.800 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes para este periodo, y se mantiene como resistencia técnica a los 4.400 pesos, este nivel que hemos destacado en los últimos informes para este periodo. Para su marco de tiempo semanal continúa un movimiento alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, con una importante vela de cuerpo amplio, mantiene su soporte ubicado en niveles de 7.800 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 9.000 pesos. La acción habría ejecutado su formación tipo triangular simétrica, que habíamos resaltado en videos anteriores, mostrando también en la figura un importante incremento en el volumen de transacciones. De presentarse la ruptura de la zona de 9.000 pesos, la siguiente resistencia estaría cercana en este periodo de tiempo a niveles de 9.700 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa el movimiento alcista. La acción de Canacol, que conserva su soporte semanal ubicado en los 11.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 14.400 pesos. Para este periodo semanal continúa el movimiento bajista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa ha estado ubicado en niveles de sobreventa, conserva su soporte en este periodo de tiempo ubicado en los 13.000 pesos, nivel que destacábamos en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 16.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa un movimiento lateral. La acción de Ecopetrol, que estaría elaborando velas tipo Doji, y conserva su soporte semanal ubicado en los 2.050 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes para este periodo, y conserva como zona de resistencia los 2.300 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Algunos indicadores técnicos, como el índice de fuerza relativa, estarían ajustados a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Para su periodo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo Energía Bogotá, donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su nivel de soporte en este marco de tiempo permanece en los 2.380 pesos, nivel que destacábamos en el último informe, y queda resaltada con la sombra de la semana anterior, y mantiene como resistencia los 2.700 pesos. En su marco de tiempo semanal, se mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar, donde la demanda vuelve a retomar el control, y mantiene su soporte semanal ubicado en los 53.000 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, estaría ubicada en los 70.000 pesos. En su periodo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción de éxito, con un soporte semanal ubicado en los 2.100 pesos, y una resistencia cercana a los 2.500 pesos. Para este marco de tiempo semanal, la tendencia continúa siendo bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que mantiene su soporte ubicado en los 16.200 pesos, ajustado también a su EMA de 20 semanas, y una resistencia cercana a los 17.200 pesos. Para este periodo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este periodo, y su soporte técnico quedaría ubicado en los 30.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, en cuanto a su resistencia, se conserva en los 36.000 pesos. Para este periodo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción de ISA, con un importante incremento al cerrar esta semana, incluso elaborando una vela envolvente en las dos últimas semanas de transacciones, mantiene su soporte semanal ubicado en los 16.000 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 18.500 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa con un movimiento bajista. La acción de Mineros, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa, su soporte técnico estaría ubicado en los 3.000 pesos, y una resistencia cercana a los 3.650 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, con un soporte técnico semanal ubicado en los 46.000 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 65.000 pesos. En su marco de tiempo semanal, continúa el desplazamiento lateral. La acción de PI, que conserva como soporte semanal los 70.000 pesos, y una resistencia ubicada en los 84.000 pesos. Este nivel que vemos en la parte superior de esta zona. Para este periodo de tiempo, se mantiene la tendencia alcista. Continuamos con la acción de Preferencia Laval, que elaboró una vela envolvente de la semana anterior, y algunos indicadores técnicos, como el índice de fuerza relativa, continúan ajustados a niveles de sobreventa. Mantiene su zona de soporte semanal ubicada en los 408 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 480 pesos. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un soporte semanal ubicado en los 31.000 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 35.400 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes para este periodo. En su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento lateral. Importante que logra ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana, que estaría elaborando velas tipo Doji, y mantiene su resistencia técnica ubicada en niveles de 13.700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, en cuanto a su nivel de soporte para este marco de tiempo, continúa en los 11.500 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento lateral. Índice de Fuerza Relativa se encuentra ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alba viviendo, donde la demanda vuelve a retomar el control, y algunas herramientas técnicas, como el índice de Fuerza Relativa, estarían ajustadas a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Conserva su soporte semanal ubicado en los 17.000 pesos, nivel que destacamos en el último informe, y una resistencia cercana a los 20.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 12.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y el cual hemos resaltado en los últimos informes, en cuanto a su soporte se mantiene en los 11.000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. Índice de Fuerza Relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alba, que mantiene su soporte semanal ajustado a los 20.000 pesos, en cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantiene en los 27.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia continúa siendo alcista. La acción de Promigaz, que establece un soporte semanal ubicado en los 7.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 7.800 pesos. Para su periodo semanal, se mantiene una tendencia alcista. Índice de Fuerza Relativa continúa ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Finalizamos este informe técnico con la acción de Terpel, que elabora una vela importante de cuerpo amplio, y conserva su soporte técnico ubicado en los 8.500 pesos. Recuerden que esta era una zona de resistencia, se ha convertido en un importante nivel de soporte técnico. Incluso, si recordamos, era la parte o el neckline de la figura hombro-cabeza-hombro que detallamos en nuestros videos hace unos meses. En cuanto a su nivel de resistencia, quedaría ubicado nuevamente en los 10.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info.grupovalora.com.co